En el venezolano continuamos avanzando para estar más cerca de ti, por eso llegamos a Amazon Alexa, sigue los pasos y escucha nuestro resumen de noticias todos los días. A continuación las informaciones más destacadas desde el lunes 21 de junio, organizaciones de periodistas y derechos humanos piden sanciones específicas por violación a la libertad de prensa en Venezuela, cifras de migrantes venezolanos en el mundo ya traspasa los 5.6 millones, estamos a nombre de Transcarga Express, Fujimori respetará la decisión final de las autoridades electorales, demócratas estadounidenses cierran filas para defender su gran reforma electoral, profesionales integrales la solución para DUTPS, prorrogan restricción en las fronteras entre los Estados Unidos y Canadá, Chile escribirá su nueva constitución en julio, continental Services and Carrier, Venezuela y Ecuador empatan 2 a 2, Chile se queda sin patrocinador en plena Copa América, aprovecha la promoción de Memorial Week, publicidad animada por tan solo 7 dólares con JLB Enterprises, adaptan Villa Olímpica en Tokio para evitar contagios, embestida en desfile del orgullo LGBTQ en los Estados Unidos dejó un muerto, Centro Clínico, la Sagrada Familia les narró Stimo Caranda